Y me parece que estoy viendo el 5. Perfecto, cuando acá el arranque. La pelota que la tiene el jugador Giraudo. La pelota para... El jugador que se da vuelta la recuperó independiente. Adentro doble. Doble, doble, doble de Luciano Ravera. La pelota que la tiene el jugador Giraudo. Ahí está Giraudo. La pelota boleada ahí para 3. Jim Triple. Bombazo. Ya demostró credencial Móndolo. Ravera. Bien Ravera, penetró doble. Doble. Se anima con la Neri, ahí está Giraudo. Garrone. Garrone, por 2. El mismo, corrige, doble de Independiente. Garrone. Hospital. El doble de Hospital. Le pone la pelota adentro. Bueno, tenía que entrar de una vez por todas, ¿no? La pelota quemarró el lanzamiento a Rosas. La lleva Copelo. Copelo Solito. Triple. Era ahora Copelo. Vamos. En la mano de Stegman. Stegmayer, perdón. La pelota que se va a Copelo. Va a penetrar Copelo. Arriba. Triple. De Garrone. Vamos a ver si mejora. D'Angelo. Se coloca Stegmayer, ahí va para Stegmayer, ahí va para Pansarasa, ahí va para Nassnudel, ahí va para... va a penetrar... Entra... Doble. Se coloca Nassnudel. La perdió, se va solito. El doble. Solito, adentro. La recuperó Independiente, se equivoca Náutico. Colaneri. Arriba. Ahí viene Móndolo. Van al triple. La pelota para Giraudo. Giraudo. Otra vez Giraudo. Doble. Triple, triple. Para Ravera. Ravera. Triple Ravera. La pelotita para Mártire. Doble de Mártire, es lo que tiene que hacer. Exactamente. La pelota que la tiene Mártire. ¡Uh! Triple. La pelota que la recupera Ravera. Doble de Ravera. La pelota con Giraudo, con Stegmayer. El doble de, se viene Stegmayer. Ahí está D'Angelo. Móndolo. Móndolo. Domba. El doble de triple. Esquilalle. Está pidiendo orden ahí. Importantísimo esta jugada para Independiente. Arriba. Triple Ravera. El doble de Náutico. Del 8. Del jugador Stegmayer. Falta y va la línea. Terminó. Terminó el partido. Gran triunfo de Independiente. Venciendo por 84 a 72. Y por la diferencia necesaria como para pasar de ronda. No depender del próximo partido. Partido que es en Rosario. Contra Caoba. Danilo. Yo creo, Jorge, que el objetivo está logrado. El pasaje a la nueva ronda. De todas maneras. A descansar este equipo. Tiene que jugar pasado mañana. Bueno. Muchísimas gracias en estudios. A Alejo Amauli. En cámaras a Fufo Russo. Y a vos, Danilo. También. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Jorge Luis. Muy bien.